¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy bien! ¡Necesito ayuda! ¿Tenemos primeros auxilios? ¡No fritas! ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que será mejor que bajes. Espera, ya voy. ¡Aquí vienen! ¡No! ¡No aguanto! ¡Venga! ¿Sin munición? ¿Cuántos de estos bichos hay? ¡No! ¡Aguanto! ¿Primeros auxilios? ¡No! 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 ¡Necesito ayuda! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¡Coño! ¡Venga! ¡Sebastián están encima! ¡A cubierto! ¡Nos disparan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mira el panel de control. Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí, una arriba y otra abajo. Pon la de arriba en el 22 y la de abajo en el 5. 22 la de arriba y 5 la de abajo. ¿Estás bien? ¡Joseph! ¡Kidman! ¡Joseph! ¡Kidman! ¡Joseph! ¡Kidman! ¡Aguanta! ¡Ya llego! ¿Dónde se han metido? ¡Joseph! Kidman, ¿estás ahí? ¡Aguanta! ¡Sebastián! ¿Sin munición? ¡Aguanta! 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 ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Aguanta! 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 ¡Sebastián! ¡Aguanta! 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 A ver, pongo esto aquí y esto... Parece que la puerta está cerrada por el otro lado. Sebastián, si la levantamos, quizá Kidman pueda pasar por debajo y abrirla desde el otro lado. Contamos contigo. Bien. ¡Sigamos así! ¡Vámonos! Me alegro de que estéis bien. Es raro. ¿Por qué te capturan en lugar de matarte directamente? El tipo pensó que no era peligrosa. ¿Él? Otra de esas puertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sebastian? ¿Se le ha olvidado algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!